Hola gente, ¿cómo están? Se han venido a nuevos videos. En el video de hoy les voy a mostrar la nueva Deep Watcher Oki, que se repede con la imagen de Capacitán. Pero chicos, antes de comentar te invito a que por favor me sigas en Instagram para que veas las fotos chingonas que subo y para que sepa cuando vendrá un nuevo video muchas gracias, ahora si continuemos con el video. Como pueden ver gente, esta es la nueva Deep Watcher Oki, ya tengo modificadas, bueno dicho, terminadas, una versión sencilla que la mímite es MD, color azul, bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Shit! 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 Aquí ya pueden ver el interior, que sube estar bien hecho. Nada más. Ahora voy a enseñar los bodikis que trae para poder poder hacer, que es otra cola que se despega. También tenemos 7 Bumper, que es el que trae, este otro que es feo, este que tengo, y este que está muy bien hecho, que queda bien, bien, muy bien. Tenemos este que es el normal, este otro que es de la S3T, y este es el que trae de Fabric. Y tenemos también los White Body, que son EP, que se ve muy robusto, y este es el capo de la S3T, que no queda tan mal tampoco, eso no, es muy feo. También tenemos estas luces para poner a modo 4x4, para ir para los campos y todo eso. Bueno, aquí está la jipeta, todo bien, diseñada a mi gusto, como les dije al principio. Ahora vamos a manejarla, conducirla, un poco, para que vean como se maneja y como se comporta. Aquí estamos ya, con ella, con recorrerla. La verdad, coge muy bien, yo no tengo, como HP, no tengo demasiado HP, pero coge muy bien. Ahí pueden ver, le dan solo 200 km por hora rápido, nada malo. ¡Uff! 400, 400, 500, 400, nada malo para un acero, ok. Ah, choqué. Ah, choqué. Bueno, aquí vamos a dejar el video, recuerda suscribirte, darle like, comenta y comparte. Nos vemos en un próximo video. Bye.